¡Mua! ¡Oh, Dios mío! ¡Mua! ¡Adiós! ¿Para mí? ¡Sí, para ti! ¡Oh, gracias! ¡Adiós! La verdad, la ubicación de este lugar es bastante buena. Se encuentra rodeado de una farmacia por allá. Es el CVS, que se las muestra. La farmacia, donde obviamente pueden comprar medicinas y demás, y así no pueden aplicarse inyecciones o sacar cositas de ciertas cosas. Por allá, que no podemos ver muy bien, pero queda al lado de esa casa. Hay un restaurante mexicano, acá hay una gasolinera. Y por allá hay otro restaurante de comida rápida, un Speedway, que es como una tiendita, digamoslo así. Tenemos el Doral General, que es un lugar donde la verdad tienen precios bastante económicos por comida o por cosas bastante regulares que no destacan en el mercado, pero sin embargo es una muy buena opción para sobrevivir. Y por allá también tenemos sitios de comidas rápidas, hamburguesas, perros, también tenemos arroz, carnes y cosas así. Obviamente es costoso, pero bueno. Les iré mostrando un poco más de cómo es el housing. Por ahora les comento que hacia la zona de allá, que es la zona derecha, todas esas habitaciones son de los huéspedes, pues obviamente normales. Y adentro de esta casita está una piscina que también es para el uso de los huéspedes. La noche para ellos, estoy buscando y cuesta alrededor de 230 más o menos la noche. Y ya para el sector acá a la izquierda está la zona de los J1, donde nosotros nos hospedamos. Entonces quiero que vean la magnitud de cuartos, que la verdad no sé cuántos cuartos son, pero yo creo que al menos unos, a ver, hagamos cuántas rápidas. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 36, por lo menos unos 230. ¡Hey, what's up! 230 cuartos tendríamos en este lugar, quizás un poco más. Bueno, como ven hay bastante zona social aquí. Acá hay otra y en la parte de atrás hay otra zona social y además contamos con una piscina allá, que la verdad no podemos usar. pero por lo menos hay. Para serles honestos, realmente no sé si no la podamos usar. Sin embargo, yo nunca la usé. Sí sé que muchas personas iban a tomar el sol ahí por lo menos, no se sientan o nadar. La verdad es que me llama mucho la atención ahorita con eso. Bueno, acá, bueno yo me estoy quedando allá arriba, esa luz que está prendida. Ahí está mi amiguito Olmedo el Duminigano. Y pues obviamente contamos con algunos parqueaderos de ciclas, normalmente parqueaderos para carros, pero eso solo lo usan los jamaikinos. Y contamos también con cuatro cocinas que ya se las voy a mostrar. So, ok. Oh, wait. Necesito recordar las bolsas. Gracias. Aquí estoy con unas amigas, con unas amiguitas de Nigeria creo que es. ¡Hola! ¡Hola! Y diga tu nombre. Yo soy Yomi, soy de Nigeria. Yo soy de Nigeria. Yo soy de Nigeria. Y es tan agradable estar en este video, estoy emocionada. ¡Mua! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Mua! ¡Mua! ¡Adiós! ¿Para mí? ¡Sí, para ti! ¡Oh, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! A mí no le gusta salir en las cámaras, pero la estoy grabando en este momento. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Me puedes responder, por favor? ¡Hola! Soy Alina. Y estoy de Romania. Y por favor, me digas eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Salió corriendo y se me fue! Les voy a mostrar las cocinas. Como les estaba diciendo, tenemos cuatro cocinas. La verdad no están en las mejores condiciones. Bueno, al principio están solos. Cuando no hay tantas personas, las condiciones son buenas. ¿Por qué me dijo? Porque hay muchas cosas que las usen. De verdad, es bastante desordenada y cocina. Entonces, no limpian, dejan todo regado y hacen un desorden total. Voy a mostrar la mejor cocina que hay en este momento, que es la que remodelaron. De hecho, prometieron remodelar las cuatro, pero solo remodelaron una. Acá tenemos la cocina. Hola. Pues tenemos nevera nueva, microondas, según eso contamos. Una mesita bastante grupal, casual. Un extinguidor para casos de gente que no sabe cocinar. Y un horno nuevo. Acá cuatro estufitas, creo que se llama eso. Contamos con un servicio de lavandería y secado que tengo que pagar. No es gratis. Y con un zinc para lavar las cosas y obviamente con agua fría y agua caliente. Entonces, quiero contarles un poco acerca de cómo funciona el laundry para que se hagan alguna idea de eso. Como les dije, contamos con una lavadora y con una secadora. Ambas toca pagar. Al principio de todo funcionaban con coins. Con moneditas de 25 centavos. No con otra opción. Solo 25 centavos. Entonces, ustedes metían las monedas, metían la ropa, metían el jabón y luego configuraban su decisión. Como lo querían colocar. Si tienen una ropa muy sucia, bla, bla, bla. Y pues acá normal, ropa pesada, agua caliente, agua fría o normal. Y con una aplicación que hay en el celular. El muchacho ya está colocando unos coins. Como esta nevera, esta cocina es nueva y lo que está acá es nuevo, pues esas sirven. Pero las otras cocinas no van a servir con coins. Esta sirvió. Pero créanme, es bastante aburrido intentar en una lavadora que no se puede porque usted tiene que pegarle y hacer un poco de vainas súper estresantes. Pero bueno, con la aplicación es muchísimo más fácil porque ustedes simplemente pasan plata desde su cuenta de banco a la aplicación. Por lo mínimo que pueden meter es 10 dólares. Escanean el código, le dan el start y lavan. Así mismo funciona con la secadora. El tiempo está de 30 minutos, 37 si no estoy mal, perdón. Y la de acá como pueden ver es de 50 minutos que acabo de comenzar. Romero, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy grabando un vlog. ¿Quieres decir hola? ¿Qué? ¿Quieres decir hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué tienes tu mano? ¿Tienes tu mano? ¿Tienes tu mano? Cada vez, sí. Bueno, les quería mostrar un poco acerca de cómo estaban las condiciones de las otras cocinas, pero realmente no lo voy a hacer porque en algunas cocinas contamos con baños y esos baños tienen popó o en apego claramente, están llenos de chichí. Y eso es una cosa que tengo que agregarle a esto. Por el precio que uno paga, que para mí no es barato, las condiciones en las que están las cosas, deberían por lo menos incluir un servicio de limpieza aunque sea para solo las cocinas. ¿Sí? Yo creo que los cuartos uno se encarga cada uno, pero sin embargo también valdría la pena que lo incluyeran. Bueno, ahora les mostraré cómo es el cuarto. Bueno, acá, el cuarto es el primero que está acá, el primero que está acá, 601. De pronto encontremos a mi amiguito el dominicano descansando por allá relajado de la vida. Acá venimos abriendo la puerta. Bueno, como pueden ver este es el cuarto, es un cuarto muy pequeño. Las camas como las pueden ver son pequeñas, vamos a ver. Donde solamente solo cae una persona, es un cuarto bastante, una cama bastante pequeña. Pero bueno, la comodidad de la cama, o sea, el colchón es bueno para que no se puede negar. Pero la cama sí es muy pequeña. Contamos también con un aire acondicionado que da aire caliente y aire frío. Cada cama cuenta con una mesita de noche y además unos armarios que están por acá. Estos y con una nevera. Eso es lo inicial que trae, obviamente, el lavamanos, un espejito y el baño con bañera incluida. Que la verdad no les aconsejo que la usen porque uno no sabe qué ha pasado ahí. Entonces, pues eso es. Acá está mi cama. Acá está mi compañero y amigo dominicano. Ya tú sabes, papi, dame un saludito. Ya tú sabes, ya tú sabes que lo que es. Me arreglé. Duro, duro este man, trabajador. Y bueno, acá estaba haciendo un review de mis nuevos audífonos que compré. Por si lo quieren ver en Instagram, cuando suba este video ya tendrán el review de esto. Una belleza de audífonos, de verdad, con eso estoy grabando. En cuanto al micrófono no sé muy bien, pero al audio, una belleza. Ahora les voy a contar un poco acerca de lo que incluye el precio de este housing. Bueno, el housing como tal vale 130 dólares la semana. Que si nos podemos hacer cuentas, a ver en cuanto queda eso, al día serían 18 dólares con 5, más o menos. Lo cual es, obviamente, barato. Es barato. Y bueno, eso es lo que ustedes pagan semanalmente. Pero al principio ustedes dan un depósito de 150 dólares. Para que, o sea, 250 dólares por cuartos y 250 dólares cada uno. Que les garantiza a ellos seguridad en cuanto uno parta algo o dañe cualquier cosa. Entonces, si pasa eso, no nos devuelven el dinero. Bueno, ¿qué nos incluye el housing? Como les comenté, tenemos cuatro cocinas. Cada cocina cuenta con su horno, con su nevera, con su microondas, con su mesa para comer, lavadora y secadora, lavaplatos y espejo. Que al principio realmente es bueno, pero a valla que llegan personas y personas que no tienen modales, ni tienen buenas costumbres, dejan todo regado y bueno, la cocina se hace un desorden. Hay como dos cocinas que cuentan con baños y esos baños están tétricos. Asimismo, cada cuarto viene con sus tres camas, su nevera. Mesita de noche, como les comenté, lo básico de un cuarto, acaban de entregar sus llaves. Y ya, las otras cosas extras que tenemos nosotros, como la wafflera o sandwichera, este pequeño horno y una licuadora que tenemos por ahí. Realmente, realmente les voy a hacer sinceros, nosotros la encontramos en una... A ver, acá las personas sacan las cosas, acá las personas sacan las cosas y las dejan tiradas, o sea, es como que regalo esto, regalo lo otro y la dejan en la calle. Entonces yo me encontré en la wafflera, pero antes encontró este horno y obviamente aprovechamos a traernoslo porque nos ahorra muuuuucho tiempo y pues es más cómodo. Y ahora la licuadora costó un poco de dinero, 20 dólares, lo cual no es nada. Y ya. Bueno, además ese depósito que nos dan, que nos piden, nos lo van a devolver al final, si todo en el cuarto se mantiene cómodo lo entregado. ¿Listo? ¿Qué no nos incluye este housing? El housing no incluye servicio de limpieza. No entiendo por qué no pueden, aunque sea una vez a la semana, contratar a alguien para que nos limpie las cocinas o de pronto nos haga un pequeño aseo en el cuarto. ¿Sí? Claramente cada uno debería hacer cargo de sus cosas, pero yo creo que deberían incluirse servicio, me parece a mí. Y yo creo que no soy el único. Además, toca aclarar que el ambiente acá es demasiado bueno, las personas con las que he convivido, pues, una calidad de personas realmente. Y no solamente los que vienen acá en el cuarto, sino el housing como tal, la gente de otros países, rumanos, croatas, serbos, búlgaros, montenegrenses y otras personas también colombianas de la misma ciudad o de otras ciudades. El ambiente es muy chévere. Como diríamos, nosotros es muy parchado. Acá cada persona hace sus fiestas. Normalmente acá las fiestas son todos los días, pero no tan así. O sea, no se imaginan como que uff, la mega de fiesta todos los días. No, son como, van a ir a hablar, a tomarse algo y a escuchar electrónica porque a diferencia de nosotros los latinos, ellos tienen una música que la verdad no es bailable. No es bailable. Extraño mi país. Pero bueno, ¿cierto, hermanito, que extrañamos el país? Yo no me quiero quedar. No, no se quiere quedar por muchas razones. Yo tampoco. Pero me voy. Si ustedes me preguntan si yo recomendaría este lugar, la verdad, sí, ustedes tienen que encargarse de su orden, de sus cosas, de que todo permanezca aliento por ustedes. Y eso es bueno a la vez para un aprendizaje, una experiencia, pero al mismo tiempo es algo fastidioso, digámoslo así. Porque uno está acostumbrado a la casa, que todo está, digamos así, cómodo en un lugar donde puede ser muy accesible. Pero digamos acá, dormimos, tenemos que irnos allá, al otro lado, perdón, que queda, no tan lejos, pero queda retiradito de la pieza y uno al principio no está acostumbrado a eso. Porque obviamente la cocina de la casa queda muy cerca. Como tal, la zona es buena, se recomienda. Pero acá ustedes podrían conseguir de pronto algo mucho mejor, podrían conseguir una casa como tal, con su cuarto y con la cocina abajo, una cocina muy buena también. Y de pronto a un precio mucho más barato y de pronto que les quede cerca el trabajo también. Mi trabajo queda 15 minutos en encicla, que la verdad no es mucho. Y eso, eso es todo lo que tengo que decir por este housing, el ambiente es espectacular, la gente que se conoce, muy buena gente, muy buena gente y con unas experiencias y unas costumbres bastante locas y geniales. Y eso se aprecia muchísimo. Entonces esto fue todo por hoy, espero que les haya interesado el housing. Si les tienen preguntas y cosas que no dije, acálenme en el video, pregúntenmela, escribanlo en los comentarios, escribanlo por Instagram, por donde quieran. Y nos vemos en un próximo video.